Con tranquilidad transcurrió la marcha feminista en Guadalajara, Jalisco, donde el contingente de más de 25.000 mujeres, según cuerpos de auxilio, marchó del Centro Histórico a la Glorieta de los Niños Héroes, también llamada de los Desaparecidos. El monumento fue iluminado con luces moradas por las autoridades municipales, donde las manifestantes lanzaron consignas pidiendo seguridad y quemaron pancartas con fotografías de presuntos agresores que pendían en un tendedero MeToo que instalaron previo a la marcha. Durante el recorrido en el que participaron colectivos de personas desaparecidas junto a organizaciones feministas, se registraron incidentes menores como pintas de monumentos y edificios y se salvaron los comercios que ostentaban moños morados. El saldo fue de un individuo detenido por agresiones verbales a las manifestantes debido a que se encuadra en el Protocolo Municipal de Seguridad contra el Acoso a las Mujeres. Asimismo, se registró una alerta porque a una de las participantes se le escapó por accidente un dispositivo con gas y afectó a una acompañante, quien recibió atención médica. También se atendió a una persona de la tercera edad que sufrió una caída y a otra manifestante que se desvaneció, aparentemente por insolación, cansancio y sed. Informó Juan Carlos Huerta Vázquez.